Es cannabis, cuyo uso terapéutico está cada vez más extendido. Y estas, sus semillas. El Grupo de Investigación de Plantas Medicinales de la Universidad de Sevilla estudia posibles efectos beneficiosos para la salud del aceite obtenido de ellas, sobre todo en personas con fibromialgia. La clave, su rico contenido y proporción de ácidos grasos omega-3 y omega-6. La composición de la leche materna, concretamente los calostros, la leche inicial que sale, tiene esa misma proporción de ácidos grasos omega-3 y omega-6. Estos componentes se pueden acoplar a nuestras membranas y participar en procesos fisiológicos beneficiosos para nuestra salud. Usan la variedad textil del cáñamo. El aceite no tiene efectos estupefacientes y podría ser útil para combatir el dolor introduciéndolo en la dieta, en ensaladas, por ejemplo. María Luisa preside la Asociación de Fibromialgia de Sevilla. Es un dolor generalizado y es el síntoma, junto con el cansancio, los dos síntomas pilares que tiene la enfermedad. Pero dolor las 24 horas del día y por todo el cuerpo. Una enfermedad, además, sin tratamiento. Hay muchos tratamientos, pero ningún tratamiento es efectivo. El efecto de la medicación es mínimo. De ahí la importancia de la investigación, actualmente en experimentación con animales. Tendrán que demostrarlo y tendrán que ver. Es una investigación y todas las investigaciones. Yo siempre digo que todas las investigaciones son muy importantes. Según la Sociedad Española de Neurología, entre el 2 y el 3% de la población del país podría padecer fibromialgia. La calidad de vida en el futuro de estos pacientes depende de estudios científicos como este.